Otra parte y vamos a cambiar de tema. Chiqui Rivera reapareció tras anunciar su separación de Lorenzo Méndez. Lo dijo hace una semana tampoco. Pues sí, previo a su presentación en la gira del campo, compartió cómo se siente y si es que es definitivo que terminó su matrimonio. ¿Ve usted lo que dice? Al regreso le tenemos un chismecito. ¿Chismecito? La familia Rivera reapareció en los escenarios musicales este fin de semana. Pues acudió a brindarle su música a los campesinos mexicanos que radican en California. Chiqui Rivera fue una de las asistentes. Y ahí los medios no dudaron en preguntarle acerca de su separación con Lorenzo Méndez. La hija de Jenny Rivera confesó que es lo que la mantiene de pie en estos momentos. Por su parte, Lorenzo Méndez no quiso quedarse atrás y así respondió en sus redes. Acompañó de una foto donde se le ve con Chiquis en su último viaje que hicieron juntos a Israel. Todo lo que Jenny siempre quiso fue lo mejor para mí. Para mí, para mi paz, para mi cuerpo y mi mente. He estado luchando contra muchas cosas en este momento. Te amo, Jenny. Y te agradezco tu amor y paciencia. Así como el milagro de Jesús caminando sobre el agua aquí en el mar de Galilea. Rezo y espero un milagro en nuestras vidas, con o sin el otro. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Ándale, pues ya está. Miren, ahí hay cosas raras. Porque dicen que Lorenzo se enteró a través del posteo de la Chiquis, ¿no? Que él andaba haciendo un programa de radio fuera y que de repente se enteró. Con este mensaje que él puso, como que había la esperanza de que ella recapacitara y hubiera una reconciliación. Ella definitivamente dice, nanay, aquí se terminó todo. Después nos enteramos que una fan le pone un mensaje en sus redes sociales en donde dice, está bien, Lorenzo, porque tú no mereces que la familia te trate como te trata. Que te humille. Que te humille. Y responde a Chiquis, ve y ponle eso a su perfil. Porque la verdad, pronto saldrá la luz. Pero es que Chiquis siempre ha querido echarle la culpa a él. Acuérdate cuando se separaron que están las imágenes que él quería entrar a su casa y le capieron la chapa y entonces tuvo que brincar. Ahí Chiquis dio a entender, dio a entender, porque no lo dijo abiertamente, una infidelidad por parte de él o que él hizo algo. O sea, Chiquis ha estado muy, muy clara en echarle la culpa a él. No dice que, pero siempre le echa la culpa a él. Que de todos modos, lo que empieza mal, termina mal. Porque ellos empezaron mal. Así definitivamente, pero bueno, es un hecho que el escándalo persigue a la familia Rivera. A ver en qué termina todo esto, señoras.